capítulo 23, versículo 43, gloria a Dios, libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 43, gloria a Dios, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, entonces Jesús les dijo, del cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, Padre, te damos gloria a un gran Señor, primeramente porque tú nos permites entrar en tu casa, en tu palabra, que va a ser predicado, gloria a Dios, Jesús, gloria a Dios, también me tocó la segunda nación que hizo Jesucristo, gloria a Dios, rapidito voy a hacerlo, gloria a Dios, dice la Biblia, gloria a Dios, que Dios creó al hombre, gloria a Dios, pero hubo un momento en que el hombre tenía una comunicación con Jesús, gloria a Dios, y por la desobediencia del hombre, gloria a Dios, perdió la comunicación, gloria a Dios, ¿por qué? porque el hombre tenía una inocencia, gloria a Dios, y no sabía lo que era pecado, gloria a Dios, bueno, Satanás, gloria a Dios, el Señor le presta, se encargó, ¿verdad?, de una manera, gloria a Dios, tratar, gloria a Dios, de que el hombre cayera, gloria a Dios, y de alguna manera, pues el hombre espiritualmente cayó, gloria a Dios, pero vemos, gloria a Dios, que registra la Biblia, gloria a Dios, que Dios desde el cielo miraba, gloria a Dios, después de la caída del hombre, veía, gloria a Dios, que había algo que necesitaba el hombre, y era, gloria a Dios, tratar de llegar a la comunicación de Jesús, ¿y cómo pudo llegar?, gloria a Dios, pues Dios, en su infinita misericordia, salió del trono, gloria a Dios, se despojó dentro de la gloria, para llegar, gloria a Dios, al hombre, gloria a Dios, y que el hombre tuviera una comunicación, otra vez con Jesús, gloria a Dios, y dice la Biblia, gloria a Dios, que el hombre, gloria a Dios, llegó otra vez a tener la comunicación con Jesús, gloria a Dios, y vemos, gloria a Dios, que como único puede llegar al hombre, al Señor, gloria a Dios, llegando a los pies de Cristo, gloria a Dios, por eso la Biblia dice, gloria a Dios, que había dos malhechores, gloria a Dios, los hombres que no tenían perdón, gloria a Dios, ¿por qué?, porque habían cometido un delito, gloria a Dios, perdón, y tenían que compagar, gloria a Dios, la fechoría que habían hecho, gloria a Dios, porque allí había un hombre, gloria a Dios, que estaba reconociendo que había alguien que estaba al lado de ellos, gloria a Dios, algo que le sentía en su corazón, algo que sentía que ese hombre podía perdonarlo, gloria a Dios, y cuando el hombre, gloria a Dios, entiende, gloria a Dios, que por base de Cristo, gloria a Dios, por la comunicación con Dios, gloria a Dios, puede entender, gloria a Dios, que hay algo, que lo puede perdonar, gloria a Dios, y este hombre, había dos gloria a Dios, y una gloria le decía, oye, pues tú, si tú eres el Hijo de Dios, pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, así pasa en el camino, gloria a Dios, acepta el bien, gloria a Dios, gente que usted le tradica el Evangelio, y dice, yo no quiero a Dios, ese Dios es malo, yo no quiero saber de él, gloria a Dios, a mí nunca la cosa me viene bien, gloria a Dios, pero había alguien, gloria a Dios, que estaba reconociendo, que aquí había alguien que podía perdonar sus pecados, y le dijo, Señor, estoy aquí, gloria a Dios, estoy aquí, acuérdate de mí, gloria a Dios, y cuando el hombre y la mujer pueden entender, gloria a Dios, que cuando llega a Cristo, recibe el perdón, ¿sabe por qué? Porque ahoga dentro de la casa de Dios, hay gente, gloria a Dios, que nos visitan, gloria a Dios, y se creen que Dios no nos puede perdonar, de las cosas que hicieron, pues yo te quiero decir algo, ¿sabe por qué? Porque el enemigo de la santa se encarga de decirte a tu mente y a tu corazón, tú no vas a ir a la iglesia, ¿qué? Si tú no sabes todo lo que tú has hecho, muchachos, muchachos, ¿cómo tú vas a llegar a Cristo? Si Cristo no te va a perdonar, pues te equivocas, Satanás, ¿sabe por qué? Porque eso es lo que quiero, amigo, decirte, gloria a Dios, que tú no sirves, que tú no puedes llegar a la comunicación con Dios, y dice la Biblia, gloria a Dios, que este hombre le dijo, acuérdate de mí, desde que estés en el reino, y el Señor le dijo, desde hoy, desde hoy estarás en mi reino, ¿sabe por qué? Porque cuando tú llegas a Cristo, tus pecados son perdonados, cuando tú llegas a Cristo, entras en la comunicación del Espíritu, al con Dios, y si tú me conviertes en esta noche, amigo, si tú aceptas a Cristo en esta noche, desde hoy vas a estar en el reino, ¿sabe por qué? Porque el reino es cuando tú pones tu corazón a Jesucristo, porque Jesucristo dijo que iba a ser borradas en el cielo, para ti, para mí, gloria a Dios, no es para uno el jugador de planta que caiga en todos los ratos, sino para todo que aquel que acepta a Cristo, hoy también tiene derecho a salvación de sus almas. Yo te bendigo.